Bueno, quiero aprovechar este importante medio para comunicarme con usted, señor presidente doctor Juan Manuel Santos. Primero que todo para agradecerle por ese importante trabajo loable que viene haciendo a lo largo y ancho del país para conseguir la paz para nuestro territorio colombiano, un logro que le abonamos todos los colombianos quienes somos unos convencidos que a través del diálogo de la concertación podemos finiquitar este conflicto por más de 50 años donde el municipio que hoy represento de Villahermosa también fue víctima de este gran flagelo de la violencia. Pero quiero también, señor presidente, aprovechar este medio para darle a conocer la gran problemática que vive nuestro municipio con el incremento del invierno en los últimos días donde nuestro municipio está totalmente incomunicado por las afectaciones que tenemos en las vías Líbano-Villahermosa, Villahermosa-Casabianca y qué decir de las vías que comunican a las veredas entre sí y a las veredas con el municipio. Por eso quiero de manera respetuosa, señor presidente, solicitarle que los recursos que fueron apropiados para la vigencia 2016 para la terminación de la vía Líbano-Villahermosa de acuerdo a la disposición suya y por información que obtuvimos sean girados en la vigencia 2015 para poder atender esta emergencia que se nos viene presentando en todo nuestro territorio que es netamente cafetero y en estos momentos donde hay gran productividad del café nuestros campesinos están totalmente afectados porque no tenemos por dónde sacar nuestras cosechas. E igualmente significarle, señor presidente, que nuestro municipio está ubicado al norte del departamento del Tolima en afluencia del Nevado del Ruiz, una amenaza que tenemos latentemente y que en los últimos días el Nevado ha venido teniendo un comportamiento y que esperamos que no poder tener que lamentar ninguna situación. Por eso le pido de manera respetuosa, señor presidente, que a través de sus buenos oficios como primer mandatario de los colombianos nos pueda ayudar a solucionar definitivamente esta problemática que llevamos más de 50 años pidiendo que la vía Líbano-Villahermosa por fin sea atendida y por fin sea pavimentada para tener un corredor vial para poder dinamizar la economía de nuestro municipio. Espero que con este video, con el video y las imágenes que le estamos adjuntando, señor presidente, usted conozca las necesidades de nuestro municipio y pueda verdaderamente devolvernos un territorio lleno de paz, un territorio con más educación y sobre todo un territorio con más prosperidad para todos, señor presidente.